Andamos truches cari movi, truches cari movi Andamos truches cari movi, truches cari movi Andamos truches cari movi, truches cari movi Tru, 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 truches cari movi No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena Traigo un descarro, traigo lleno de balas Para los creacioneros, el que se pase de lanza ay quemal chichina la rola, rola, Con el chichero errojeos, en el sitio la pistola Metró ca blindada, como el presidente Igual de esto al alfa con diamantes en los dientes solo un camuchado y un chingo de gente Conde un tequila somela pongo yo un ambiente Metró ca blindada, como el presidente Igual de esto al alfa con diamantes en los dientes solo un camuchado y un chingo de gente Conde un tequila somela pongo yo un ambiente Ponme los la cara X balls… Que esta eres mi morra X balls… Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se dé problema, traigo hierbabuena No se dé problema, traigo hierbabuena No se dé problema, traigo hierbabuena Yo tengo unos menores, que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que eres un malo, pepa que te coma tu granada Yo no recibo reglas compadre, raya de ninguno Privando un guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los testeos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumbakim, bamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbakim, bamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro no usamos disfraz Si te pasa de frego te la dejo pisar Aquí en este coro no usamos disfraz Si te pasa de frego te la dejo pisar Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres, caramelo Uno, dos, tres, mamá No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena Oye de boca Dile esa morra que mande su número Ella dice que no, que te quiere de otra cosa Y que es lo que ella me quiere dar En esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de preps Chao